Yes, ok. Muy bien, ¿no? Vamos entonces a continuar con the abilities. En la clase anterior hemos realizado también de los animals. Yes, about the live, también the habits, ¿no? The eat, lo que puedan comer, ¿no? Este mes ha sido puro de animals. Yes, ok. Vamos a continuar entonces con nuestro tema. Yes, el de aquí, ¿no? Estamos con este tema. Vamos a ir entonces con el siguiente tema de, yes, that can't, the abilities can and can't. Yes, muy bien. Yo sé que ustedes también se acordarán de algunas habilidades. Por ejemplo, fly. Fly, what's the meaning is fly, chicos? Do you remember? Fly, the verb fly. Por ejemplo, this animal, yes, thank you. And Lena, yes, volar. And what animal fly? Can fly. ¿Qué animal puede fly? En inglés, how do you say? Verbs, eh, bee, que son las abejas, the insects, los insectos, ¿no? Por ejemplo, son insects fly. Yes, ok, catch, catch es atrapar, catch, yes, catch, atrapar. Por ejemplo, what animal can't catch? ¿Qué animal puede atrapar? Por ejemplo, the cat, ¿no? The cat, catch, the mouse, ¿no? No, catch. O the lion, ¿no? O the lion también, ¿no? Catch. Ok, el siguiente tenemos walk. Walk, que es caminar. Walk, ¿no? Todos los animales pueden walk, menos los snails, menos los snakes, también, ¿no? No, no, can't. No pueden, caminar. Yes. Swim. Swim, que es nadar. What animal swim, chicos? Nómbrenme en inglés. What animal swim? Fish, fish. Very good. Another, Rafael. Yes, muy bien, Rafael. Thank you, fish. Another animal swim. Dolphin, shark, octopus, goldfish, ¿no? Ok. Eat, eat, comer, ¿no? Eat, comer, yes. Todos los animales eat, ¿no? Pueden también comer, yes. And another, eh, ah, vamos a aceptar otro compañero, y es Valeria, ok. Eh, the next, ¿no? Run. What animal run can run? ¿Qué animal puede correr más fast, más rápido? Por ejemplo, horse, ¿no? También tenemos a tiger, muy bien, yes. Entonces, aquí tenemos run. Climb. Climb, es trepar. What animal climb? Monkey. Monkey. Monkey, very good. Excellent, Elena. Yes, the monkey. And another animal, por ejemplo, the cat. The lion, ¿no? The lion, ya, también. Dance. Dance, es bailar, yes. Dance, es bailar, dance. Ok. What animal dance? What animal dance? Means, los animales, I can't, no pueden. Por ejemplo, the monkey también, ¿no? The monkey can dance. Ok. Tenemos aquí el siguiente que es jump. Jump, saltar, ¿no? What animal jump, chicos? What animal jump? Do thing. 12. The kangaroo. What animal jump, 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 jump. The cat, igual the card, la cambio. Ya, the cat. La conejo. Ya, the conejo y en inglés, como decimos conejo en inglés, do you remember? entrada,fly, rabbit, 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 rabbit. También hace hop, haw, también que es brincar, yes, ok. Ok y esto que entonces vamos a ver el siguiente, en la siguiente jump, yes. swing do you remember o do you found no es parecido como el swing swing es nadar no esta palabra swing es balancear o columbia sí y es qué animal puede usando el kent no animal kent swing qué animal puede ser el swing damas 10 muy bien chicos entonces ahí arribita pongan la palabra ken que significa poder la pronunciación es que en poder y en el otro negativo count count no poder no entonces hoy día vamos a aprender sobre esas habilidades no que puede ser el animal y que no pueda hacer ese ánimo sí ok ahí pueden apuntar entonces habilities ken y can't no continuamos entonces con raw raw es por ejemplo rugir what animal raw a la 10 very good but another animal tiger tiger ya ok another damiao gato no maullar es diferente yes ok the tiger the lion yes ok bark bark what animal can can bark qué animal puede ser bark bark es ladrar what animal dog 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 muy bien excelente dog another animal no no dog only dog y es muy bien muy bien chicos excelente entonces ya puedo borrar lo que dice arriba y es el ken y el count y es muy bien vamos aquí en el siguiente tenemos aquí what can animal stu no what can animal do que el animal pueda hacer no tenemos aquí names los nombres de los animales tenemos al lion elephant clown fish y es vamos a ver entonces da fed da feders feders son las características que tiene y los habilities las habilidades y es ok tenemos aquí dice amén 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 do you remember me in the vocabulario y me in the main the main the male lion no me in the main do you remember esto también viene en el examen main melena y es amén amén dice una melena no a tail a tail una cola and clowns clowns y garras no entonces esos son sus características que tiene y la yo la siguiente tenemos ram no ram su ability no dice ram and it order animals corre y come a otros animales no es de su habilidad de la yo vamos a ir en el el fans el fans su feders sus características de un elefante en el track task years trunk do you remember trunk la vocabulario y trunk chicos que era trunk do you remember vincent valeria fernando o maravones trump la palabra trunk de elefante las trompas no la trompa y es y as orejas task task es los colmillos que tiene al lado de su trompa no de su trunk y es entonces su habilidad de él nos dice aquí no live heavy things with its trunk lleva cosas pesadas con su trompa no entonces su habilidad del elefante es llevar cosas pesadas en sus trompas wow ok en el siguiente tenemos clown fish clown fish es el pez payaso no como nemo y es que sucede sus características tiene films deals and scales no fin deals and scales y es estos son sus características que tiene un fish clown clown fish y es fins no aleta gills en la branquias en la branquias y scales las escamas no que porque habilidad puede tener un clown fish dice así swing and sleep and the same time nada y duerme al mismo tiempo wow this is abilities no dice the abilities in the clown fish esa es la habilidad que puede realizar el pez payaso yes ok tenemos aquí unas preguntas por ejemplo dice así no what hat a lion got what hat a lion got que tiene un león su respuesta dice así it has got a mane a tail and a gel no it has got a mane a tail a tail and a gel no entonces aquí dice él este tiene una melena una cola y uno y yoenfactor, y yo y chiste el ioch y yo el jugadorifie LA the dont emitió el león y yo y sean que el пожалуйста ii fue aquí y usted giva ¿vale? de dice el siguiente no what hat que ni el león su lugar. que puede ser un leon Acá tienen la pregunta, ¿quién? Sí, ¿quién? La pregunta, ¿qué puede hacer? En la siguiente dice así, ¿qué puede comer otros animales? Puede comer otros animales, dice Ken. En la siguiente, ¿qué puede hacer un león? ¿Qué no puede hacer un león? ¿Qué puede hacer un león? ¿Qué puede hacer un león? ¿Qué puede hacer un león? No puede nadar. Ok, muy bien, chicos. Entonces, aquí, ustedes se dan cuenta que aquí mi pregunta está en singular o en plural. Singular. Singular, very good, en singular, muy bien. Cuando nos preguntan en plural, ¿no? Por ejemplo, ahí está utilizando también, reforzando de la clase anterior, del have got, ¿no? Have got, que es tener. Cuando utilizamos en plural, observen aquí, igual también pueden tener apuntes en su cuaderno, decimos, ¿no? What, what have, ¿no? What have, for example, rabbits, ¿no? What have rabbits got, ¿no? ¿Qué tienen los conejos? What have rabbit got, ¿no? Si nos hablan con rabbits, al final ustedes se notan que tiene una S. Aquí, cuando están en preguntas en singular, usan la palabra A, la letra A, ¿no? Que A significa un. Pero en esta oportunidad, aquí, what have, o sea, ¿qué tiene? Ahí utiliza el have en plural. El has solamente utilizamos cuando es singular, ¿no? Entonces, aquí, la pregunta en plural dice, ¿no? What have rabbits got? ¿Qué tienen los conejos? Nosotros respondemos con esta frase, they. They significa ellos. They have got, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tienen los conejos? Por ejemplo, su piel suave. Do you remember suave? Piel. Suave es soft. Piel, pelaje. For, for, ¿no? They have got soft for. Ellos tienen pelaje suave. Yes? And they, entonces, son ellos. Son en plural. En la siguiente pregunta tienen ahí, dice acá, en singular, What can a lion do? ¿Qué puede hacer un león? En plural, ¿no? What can, por ejemplo, rabbits. Vamos a continuar con el rabbits. Rabbits, ¿no? What can rabbits do? ¿Qué pueden hacer los rabbits? Los conejos. ¿Qué pueden hacer los conejos? Taltada. 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 Entonces, respondo, they, can, ellos pueden, they, can, ¿no? They, can, ellos pueden, ya también puede ser jump, they can jump, ¿no? Ellos pueden saltar o también tenemos la palabra hop, hop que es brincar. They can jump, hop, ¿no? Ellos pueden saltar o brincar. Y es, ok, en la última pregunta, lo voy a escribir acá para que se pueda anotar. Y es, aquí, ¿no? En la última pregunta tienen ahí, what can, ¿no? What can't, sorry, what can't a lion do? En la última, ¿no? ¿Qué no puede ser un león? En mi última pregunta voy a utilizar la palabra rabbit también. Entonces, diríamos, what can't rabbits do? ¿Qué no pueden hacer los conejos? Por ejemplo, utilizo la palabra they, ¿no? They, ellos, they can't, can't, sorry, they can't. Aquí no pueden hacer los rabbits. Por ejemplo, fly. They can't fly. Ellos no pueden volar o pueden volar. The rabbit, no, no. It's impossible. Yes. Ok. Muy bien. Entonces, aquí están observando la diferencia de usar un singular questions y plural questions. Yes. Entonces, les doy unos segundos para que puedan copiar. Yo igual lo voy a tomar captura para que más tarde si te la pueda pasar, ¿no? Pasar en el grupo. Yes. Ok. Yes, chicos. Me avisan, please, para poder yo borrar. Ahí va. Vamos a escuchar un audio. Estaba por aquí el audio. El audio, el audio. Me avisan, please, para poder continuar con el siguiente. Si no tienes la hojita, puedes copiar en tu cuaderno y ya cuando tengas la clase, lo puedas realizar. Yes. Yes. Finish. 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 Los demás chicos tienen que confirmar si es finish. Please, para poder continuar en el siguiente. Yes. Para poder poner siguiente. Ok. Yes. Finish. Yo le voy a sacar la impresión. Finish. Ok. El ya. Ok. Muy bien. Continuamos entonces en el siguiente. Vamos a escuchar un audio. Yes. Entonces, aquí ya está utilizando, aquí van a ver ustedes la diferencia de un singular y de un plural. Pero aquí, como en las clases anteriores, hemos usado el leave, el got, que es tener, y está incluyendo el can, que es puede. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a escuchar el audio que dice. Para que puedan escuchar un poquito mejor, voy a acercar mi micro para que puedan escuchar bien. Listen, please. Unit 4, page 56, activity 1, read and listen. Letter A, an elephant. What has an elephant got? It has got a long trunk and tusks. What can it do? It can lift heavy things. Where does it live? It lives in the rainforest. Letter B, penguins. Penguins. What have penguins got? They have got two feet and two flippers. What can they do? They can swim and walk. Why do they live? They live in the Arctic Tundra. ¿Sí? This is the, la conversación, ¿no? Entre un, cuando usan, cuando hablan en uno y cuando hablan en varios. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a hacer, formar grupo de dos. ¿Sí? Muy bien, acá está Rafael, Vincent, Fernando, Valeria Lucero y Elena. ¿Sí? Ok, ustedes van a escoger un animalito. ¿Sí? Puedo compartir también la siguiente imagen que tengo por aquí. A ver, vamos a ver. ¿No? Que estos animalitos ya los hemos usado en las clases de lo que hemos hecho de Rainforest. ¿No? Ustedes pueden escoger un animalito. En las preguntas ustedes van a hacer el singular. ¿Sí? El singular. La letra A. ¿No? What animal, o what, ¿no? What has lion got, ¿no? Que tiene un león. ¿No? Ustedes escojan un animalito cualquiera. ¿Sí? Y ustedes van a responder de la letra A. ¿No? Por ejemplo, aquí. Compartir, ¿no? En la letra A. ¿No? What has a lion o elephant got, ¿no? Por ejemplo, tú vas a enseñar a tu compañero qué animal has escogido para que te pueda preguntar. ¿Sí? Entonces, les voy a dar entonces cinco minutitos para que puedan alistar, pues, la letra A, ¿no? Sus respuestas, ¿no? Que tiene cada animalito. Les voy a dejar el compartir aquí de los animalitos. Si no deseas escoger estos animalitos, puedes escoger otro animalito que te guste a ti. ¿Sí? Muy bien. Entonces, voy a dejar cinco minutitos. ¿Sí? Y luego voy a formar el grupo de dos. ¿Sí? Voy a formar dos salas para que puedan practicar con sus compañeros. ¿Sí? ¿It's ok? Chicos. ¿Sí? Uy, no me ven a mí. ¿Qué pasó? ¿Mi cámara? Ya. Estaba silenciado. ¿Sí? ¿It's ok? Entonces, voy a dar cinco minutitos. ¿Sí? Son las tres. Ya pasó un minuto. Hasta las 10 y 42. ¿Sí? Es muy bien. Entonces, ahí alisten, por favor, en inglés. Yo voy a estar en alguna de esas salas para poder preguntarles. Y es, aparte, ¿no? En una hoja vas a escribir su nombre grande. ¿De qué animal vas a...? Te van a preguntar. De... Te van a preguntar, ¿no? Y tú vas a decir las respuestas. ¿Y es? Muy bien. Entonces, lo puedes hacer en una hoja aparte. No te preocupes. ¿It's ok? Sí. ¿Es Elena? Pero no le entendí cómo vamos a hacer lo que está diciendo. Ah, ya. Por ejemplo, ¿no? Ahí te he dado unas opciones de los animales que puedas realizar. ¿No? ¿O les digo a cada uno de ustedes qué animal van a hacer? ¿Y es? Y yo ya escogí mi animal. Muy bien. Excelente, Valeria. Y es... Vas a hacer de la primera, Elena. De la primera. La letra A. Las preguntas. What has... Por ejemplo, ¿no? Ahí tienes tu animalito que has escogido. Tú vas a enseñar aparte otra hojita de tu... El nombre para que te pueda preguntar. ¿No? Y tú ya tienes tus respuestas realizadas. ¿No? Por ejemplo, si tú escoges al gato, ¿no? Ya entonces mi otro compañero te va a preguntar, ¿no? What has a cat got? ¿No? Que tiene un gato. O what can it do? ¿Qué puede hacer? ¿No? El animal que has escogido. O what does it live? ¿Qué? ¿Dónde vive? ¿No? Y aquí tienes, ¿no? Con el it. Estamos haciendo el singular solamente con un animalito. Son tres oraciones, ¿no? Que puede hacer. Dónde viven. Ustedes ya se acuerdan. Dónde hemos realizado el lives. Vivir. Los habitats, ¿no? Donde los lugares que viven. Igual en la clase anterior hemos realizado un repaso del habits. El has got. Que es lo que tiene ese animalito. ¿Sí? Muy bien. Les queda dos minutos. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿No? Por ejemplo. Alena. Yes. Por ejemplo. Alena. Ya. Vamos a hacer un ejemplo. A ver. Los que no pudieron entender. Muy bien. Thank you, Alena. Yes. Voy a hacer repaso de nuevo. ¿No? Por ejemplo. La primera pregunta que tienes en tu hojita. Dice, ¿no? What. Por ejemplo. Ya. Escogiste al monkey. A monkey. Al monito. Ya. Entonces. Tú vas a enseñar a tu compañero. Me tocó a mí monkey. Y yo hice monkey. Entonces tú ya tienes preparado tus respuestas. ¿No? Te preguntan. La primera pregunta a tu otro compañero. ¿No? La primera pregunta era. What has a monkey. ¿No? Por ejemplo. Él te va a decir. ¿No? What has a monkey got. ¿Qué tiene un mono? ¿No? Ahora te toca a ti responder. ¿No? Ah. It has. Este tiene. It has got. Por ejemplo. ¿No? It has got. Por ejemplo. Tiene orejas grandes. Y es solamente uno. Uno lo que tiene. ¿No? O tiene cola larga también. ¿No? It has got. Big ears. Tiene orejas grandes. ¿Ya? Puede ser eso. O también. It has got. ¿No? Otra respuesta. Solamente es una nada más. It has got. Eh. A long. Tail. ¿No? Él tiene cola larga. ¿Y es? Ok. A long. Ahí lo borré. A long. Tail. El otro es. La otra pregunta. What can. ¿No? What can. ¿Qué puede. What can it do. ¿Qué puede hacer el monkey? What can it do. O sea. ¿Me acuerdan? El it. ¿Qué puede realizar? ¿No? Eh. It has. It can. ¿No? It can. Este puede. Ese puede. It can. For example. Swim. ¿No? Swim. It can swing. Él puede balancearse. ¿No? Pues si quieres agregar otra información. En un árbol. On the tree. En el árbol. Yes. Another. La otra es. What. No. What does it live? Yes. ¿Dónde vive? No. Wait. Where? Where? Sorry. Sorry. Where? Where? Where does it live? ¿Dónde vive? Ah. The monkey. It lives. In a rainforest. In the rainforest. Él vive en un forestal. Rainforest. Yes. Muy bien. Ahí ya listé. Entonces tú aparte en una hoja vas a escribir, ¿no? Monkey. Si vas a escoger el monkey. Yes. ¿No? Aparte monkey. Entonces mi compañero va a listar su pregunta, ¿no? What has the monkey? O what has a lion o a cat got. Yes. Ustedes ya tienen sus respuestas, ¿no? Este es un ejemplo del monkey. Yes. Muy bien. Entonces. It's OK, Elena. O de nuevo, te explico, no te preocupes. No, ¿qué quieres? Entonces, ¿hago grupo de dos? No, es un animalito. Yo voy a dividir el grupo de dos. Yo voy a practicar un animalito. Claro, tú vas a escoger tu animalito y tú con tu compañero vas a practicar. Porque lo que sigue en la siguiente que tienen en la otra parte es la tarea que ustedes van a realizar para la siguiente semana. Yes. Hoy día quiero que practiquen el oral, ¿no? What has a monkey got. ¿Están listos o no? ¿Cuántas preguntas son? Son tres oraciones, nada más. Con cada una de las preguntas, porque sabe que tu compañero ya te va a preguntar. Yes. Muy bien, entonces, empiezo con las... ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Para ahorita. Yes, es fácil. It's really easy. Estamos recordando de las clases anteriores, Lucero. Yes. Muy bien, entonces, voy a formar el grupo de dos. En su pantalla va a salir... A ver, one, two, three, four, five. Va a salir sala uno, sala dos y sala tres. ¿Sí? Yo voy a entrar en cualquiera de esas salas. Vamos a formar grupo de dos. Ustedes van a aceptar la sala que les toque. ¿Sí? Muy bien, empezamos. Entonces, ahí en su pantalla sale entrar a sala uno, a sala dos y a sala tres. Yo luego voy a entrar para preguntar a cada uno de ustedes también. Yes. Practiquen, entonces, en grupo de dos. ¿Bien? Ahí aprieten a aceptar. Entren a la sala uno, sala dos o sala tres. ¿Sí? Rafael, acepta tu sala que te tocó. Lucero también. Valeria y Lucero. ¿Ok? Yes. Valeria, acepta en la sala dos que te tocó. Ahorita yo voy a entrar en qué sala me tocará. ¿Sí? Entonces, ¿puedes entrar, Valeria? ¿O no? Ok. Vamos a aceptar, entonces, a Valeria en la sala tres. Ay, aquí. A mí eso me salió. ¿Me salió? Ok. Ya, te voy a regresar en tu sala dos. Yes. Ahora sí, acepta tu sala dos, Valeria. Ahorita voy a ir, entonces, ya se ajusta, ya me estaba yendo. Yes. Entonces, ahora puedes entrar a tu sala dos, Alan, este, Valeria. Yes. ¿Qué puede ser un rock? It can't. A cut. Run a cut. Ya, este, run a cut, ya. Ok. It can't run a cut. Ok. Él puede correr al gato. A cut. Bien. Ok. Eh, what, no, where does live it? No, ¿dónde vive la dog? ¿Dónde vive la dog? ¿Dónde vive la dog? It live. What does, what does, what does, what does it live? It live. No, it live in the house, it live in the farm. It live in the house, it live in the house, it live in the house. Yeah, ok. Ok, chicos. Yes, ya tenemos ahí un 41 segundos para que podamos regresar en el primer, en la primera sala. Sí, ahí aprieta, entonces, regresar a tu sala principal. Yes. Ok, vamos a poner salir, salir del grupo. Sí, está pagando su audio. ¿Pudieron entrar, chicos? ¿Pudieron realizar su práctica? Sí, se me enseñó el Zoom. Sí, ya he visto a algunos que se le han salido del Zoom del internet, ¿no? Ok, no se preocupen, igual, eh, igual la siguiente clase vamos a continuar practicando, ¿sí? Muy bien, gracias, chicos, entonces, por practicar. Y si no pudieron, igual la siguiente clase lo vamos a continuar realizando, ¿sí? Muy bien, aquí, esto es facilito, let's practice, ¿no? La número 2 es cambiar en forma, eh, si estará correcto la información, ¿sí? En la 3, en la 3 es, por ejemplo, ¿no? Lo que has hecho ahorita en la clase de hoy, ¿no? Da el animal. Ok, vamos a primer, primero empezar acá para que puedas guiártelo de abajo, ¿sí? En la número 1, dice, ¿no? Look at the picture and answer these questions. This is, ah, ¿qué animal es, chicos? O sea, el de ahí, ¿qué tienen aquí? ¿En inglés? Dolphin. Dolphin, excellent, very good. This is a dolphin. It is. Es, ¿cómo es el dolphin? ¿De qué color es dolphin? En inglés. Grey. Yes, it is grey. It has got. ¿Qué tendrá un dolphin, chicos? ¿Cómo se llamaba su aleta en inglés? Do you remember? A fin. Una aleta, ¿no? A fin, lo que tiene la parte de arriba. Yes. It can. ¿Qué puede ser the dolphin, chicos? ¿Qué puede ser nadar, no? It can swim. This is a dolphin. It is grey. It has got a fin. It can swim, ¿no? Este es un dolphin, un delfín. Es plumo y puede, y tiene, ¿no? Has got, y tiene una aleta, ¿no? A parte de arriba en su head. Yes. It can swim. Y puede nadar. En la siguiente tenemos otro animalito. Yes. Ok. Un ratito. Ah, lucero no puede entrar, me dice. Ok. Ok, lucero. Yes. En la siguiente. En la siguiente es un halcón. Halcón en inglés le decimos... Hawk. Vamos a escribir entonces aquí. Este es un halcón. No vayan a confundirse con la águila. Águila en inglés es eagle. Yes. En... En... En inglés... Halcón... Is... ¿Qué dice? Ah, ya. Yes. En inglés le decimos... Hawk. Hawk. H-A-W-U... Hawk. Hawk. Yes. Hawk. Alcón. ¿De qué color será el halcón, chicos? Marrón. Ya. En inglés... Brown. Brown. Has got... ¿Qué tendrá tal halcón? The Hawk. ¿Qué tendrá hack? Del con. It has got... Alas. En inglés. How do you say alas? Oh. Wings. Wings. Very good. Wings. Yes. It has got wings. Tiene alas. It can. ¿Qué puede ser? Free. 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 Muy bien, Fernando. Free es fly, volar. Yes. Muy bien. Excellent. Ok. Entonces, ahí tenemos stability. Igual pueden copiar. Igual aquí le estoy tomando captura para que puedan tener más tardecito la información. Yes. ¿Puedo borrar? Yes. I can borrow. Yes. Las que has... Finish. Ok, thank you. Muy bien. No te preocupes si no lo has copiado. Igual ahorita lo voy a mandar por captura. Y es... La número 2 es tarea para tu casa. Yes. Van a aquí corregir el Ken. No, por ejemplo. Elephants can fly. ¿Puede un elefante volar? No, it's impossible. Entonces, acá lo cambio en forma can't, que es no puede, ¿sí? Ustedes van a observar si puede y no puede, ¿sí? Ok. En la número 3 es completar, por ejemplo, de tu animal que has escogido, ¿no? Por ejemplo, aquí, si yo escogí the monkey, ¿ya? Entonces, yo escogí the monkey, ¿no? Este es mi ejemplo. Ustedes pueden coger otro animalito. The monkey is brown. Es marrón. Obviamente, empezando con los colores. The brown is color. Y dice, my favorite animal. Es mi animal favorito. It has got... ¿Qué tiene the monkey? The monkey, por ejemplo, the monkey tiene long tail, long tail, con la larga. Me, yo también tengo el monkey. Ok, ya. Ya, pues, copiando ese the monkey. ¿Y qué puede ser the monkey? Por ejemplo, puede ser... Climb, climb, que estrepa, ¿no? Y que clam. Ustedes de su animalito que haya escogido, también van a poner su descripción, ¿sí? Y en la número dos, en la número dos...